3-1 ¡Ojo aquí, ojo aquí, polaco, Milán! ¡Ojo para la carrilla de fe! ¡Aguanta! ¡Ojo adelante a ella! ¡Ojo para aquí! ¡Bueno, paredes! ¡Ojo, ojo! ¡Ay, que las... ¡Polaco, polaco, polaco! ¡Sal tú, sal tú! ¡Dala, dala, eh! ¡Carrillos para la otra paredes! ¡El 2 contra 1, el 2 contra 1! ¡Bien! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, sal! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sigue, Santa, sigue, Santa! ¡Vamos, libertad! ¡Solo, solo! ¡No veo, no veo! ¡Sigue, Javi, sigue! ¡2 contra 1! ¡Eh! ¡Ah, no! Sí, sí, la he visto, la he visto, la he visto. ¡Eh! ¡Mira, mírselo! ¡Bien! ¡Bien, Álvaro, chaval! ¡Bien! ¡Bien, Álvaro, vamos! ¡Siguimos! ¡Cuidado, eh! ¡Bien! ¡Chavizo! ¡Tra, contacto! ¡Tienes trenes! ¡Eh, eh, eh! ¡Los bajones! ¡Bien! 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 ¡Papare! ¡Cuidado, Carrillo! ¡La balda! ¡Carrillo! ¡Bien, Paredes! ¡Bien, Paredes! ¡Naranjas, Campeones!